El presidente Milley inauguró el Palacio de Libertad y prendió fuego todo. Quisieron prostituir la historia ensuciando a los héroes de la patria. Si hay alguien que está convencido del valor de la educación, soy yo. Y por eso creé el Ministerio de Capital Humano. Dejen de mentir delincuentes que no quieren ser auditados. Hola a todos. Bienvenidos a uno de los primeros pasos para cambiar la historia. Historia que quisieron prostituir cambiando los nombres y ensuciando a los grandes héroes de esta patria. Es un placer estar aquí con todos ustedes inaugurando el Palacio de Libertad, Domingo Faustino Sarmiento. Quizás para algunos sea solo un simple cambio de nombre. Pero para nosotros es el inicio de una nueva etapa donde enaltecemos la figura de nuestros más grandes próceres y símbolos nacionales. Para dejar atrás el culto a los políticos que arrastraron al país a la decadencia y a la humillación. Aprovechando la oportunidad, me gustaría conmemorar que hoy se cumplen 156 años de la asunción de Domingo Faustino Sarmiento como presidente de los argentinos. Durante toda la campaña me han escuchado decir que preferimos decir una verdad incómoda que una mentira confortable. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Si los que defienden las universidades verdaderamente creyeran en la movilidad social, tomarían el ejemplo de Sarmiento, y en vez de defender una universidad para ricos, defenderían una educación inicial de calidad para todos. Y además, podrían permitir que se los audite, ¿no? Porque acá no está ni en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita. No está en juego, no está en discusión, no es parte de discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna siempre robar está mal. Queremos terminar con las filtraciones del dinero que entra en la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos y lo que llega a los profesores. Y no lo que se queda en el medio, por ejemplo, con autos caros de 90 mil dólares y tremendos choferes que cobran 13 millones de pesos, ¿no? Por eso los queremos auditar. No porque querramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque además la queremos cuidar, cuidando los recursos y para eso hay que auditarlas. Pero como diría el principio de revelación, si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios. Por lo tanto, señores, dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros y que de esa manera utilizan y prostituyen una causa noble para seguir defendiendo el robo de algunas agrupaciones políticas. Por lo tanto, cuando terminemos con estos ladrones, delincuentes y mentirosos, ahí vamos a estar nuevamente frente a la verdadera movilidad social ascendente. Pero la realidad es que no les interesa la movilidad social ni la educación. Les interesan solamente sus cajas para mantener sus privilegios mientras enarbola banderas nobles que le permiten espiar sus culpas. Con lo cual, si hay alguien que está convencido de la importancia del capital humano, soy yo. Si hay alguien que está convencido del valor de la educación, soy yo. Y por eso creé el Ministerio de Capital Humano. Dejen de mentir delincuentes que no quieren ser auditados. Por eso hoy, 156 años después de la asunción presidencial, quiero ratificar que Sarmiento sigue siendo uno de nuestras grandes guías junto a Michael Espece, a Julio Argentino Roca, a Urquiza, a Mitre, a Avellaneda, a Pellegrini y, sobre todo, a Juan Bautista Alberdi. Porque tenemos la titánica tarea de volver a sentar las bases para el desarrollo económico, social y cultural de la Nación, tal como lo hizo aquella generación de patriotas, que no son otra cosa que las bases para el ejercicio pleno de la libertad de cada uno de los argentinos. Esa es la única manera de honrar a nuestros próceres, con una obra a la altura de la suya, que coloque al país en la senda de la prosperidad nuevamente. Y no vamos a parar hasta lograrlo. Y aquellos que quieran atentar contra las ideas de la libertad, que son sin duda las ideas del progreso, les recuerdo lo que decía Sarmiento cuando fue obligado a exiliarse por la intolerancia y la proscripción de la tiranía rocista. Las ideas no se matan. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Creo que era necesario levantar las banderas de este patriota. El máximo mandatario les dejó un fuerte mensaje a todas las ratas que se escudan bajo los nobles banderas de la educación pública. Pero lo único que quieren hacer es mantener sus curros y privilegios, pidiendo más y más plata. Pero evitando las auditorías y cualquier tipo de control extremo, que se saque a la luz todos los cuchillos que hay en las universidades. Mireille acelera a fondo y no dará el brazo a torcer.